La instalación Actos de Dios, del artista mexicano Pablo Vargas Lugo, con curaduría de Magalia Arriola, directora del Museo Tamayo, se presenta en el laboratorio Arte Alameda. Actos de Dios es una versión de los evangelios, crea a partir de una filmación en la cual las cosas no suceden como suceden en la escritura. Es como una apuesta al día de la imaginería religiosa, buscando hacerla como una cosa mucho más líquida y con consecuencias muy diferentes a las que tiene en los evangelios canónicos. Hay como una especie de teléfono descompuesto, me atrevería a decir, en donde el referente original quizás se pudo haber diluido. Y ya lo que nosotros pudiéramos considerar como el punto de partida, en realidad es como la transcripción de una historia oral. Las formas de vida más antiguas que conocemos en el planeta las encontramos todavía conservadas en cuatro ciénagas. Entonces también era muy importante para nosotros, de alguna manera, poder confrontar esas dos narrativas. Es decir, en dónde empieza la vida, en dónde empieza la narrativa que nosotros nos hemos contado de este planeta. Lucía Sanromán, directora del Laboratorio Arte Alameda, destacó que con esta exhibición inician las celebraciones por los 20 años de dicho espacio. Es un trabajo experimental en el sentido de que revisa algo que nos compete a todos, que es la Biblia y sus interpretaciones desde una mirada del cine experimental. Y también muy significativamente en esta interpretación que se hace, esta presentación aquí, que se le agrega una pantalla más, es decir, en Venecia había dos pantallas, aquí hay tres pantallas, y se remasteriza, se rehace la cinta sonora y el tema de la música. Digamos que se logra una relación muy cercana entre la pieza, actos de Dios y la arquitectura de nuestro espacio. loss Dreamtimes G₁ y México y y y Gracias por ver el video.